... Seguimos aquí en La Guinda, en la Telepública de Granada, en TG7, estamos hablando de infraestructuras educativas. A mí la educación me gusta mucho, doña... A mí también. Me figuro, porque si no, no podría estar usted en lo suyo. Ha venido hoy doña Ana Gámez. Ustedes saben que le hemos dado cera a toda la del mundo, digo, de cera, de forma afectuosa. Sí, sí. Y yo no. Y cariñosa. Yo no, yo no, yo no. No, no, la gente que estaba aquí. Igual en algún momento he dicho, doña Ana, por Dios, ¿por qué no ha venido? Eso sí, me he puesto un poco así como, si aquí la queremos mucho, venga. Pero hoy ha venido y ya lo hemos solucionado todo. Todo. ¿Verdad? Sí, sí. Y así, como nos descuidemos, me... Se hace fija, ¿no? Me hago fija tertuliana, fija. Tampoco eso, tampoco eso. Bueno, vamos a darle palabra a todos los invitados, porque don Ernesto aún no ha hablado. Muy buenas noches, gracias por no escaparse. Por aquí los invitados hablan y usted no ha dicho ningún, pero podría haberlo dicho, haber dicho... Yo he venido aquí para decir algo. Para decir algo, efectivamente. Y es un momento. Muy bien, pues... ¿Qué situación? ¿Qué ocurre en Churriana? Pues yo voy a hacer una exposición muy breve, pero que quede clara de cuál es la situación en Churriana. Y también me vengo con el ánimo de que se encuentre alguna solución, alguna solución de futuro. Mira, en Churriana de la Vega, de manera resumida, en la última década, pues la población escolar del Colegio Virgen de la Cabeza se ha multiplicado aproximadamente un 425%. Los colegios que hay son los mismos. Tres colegios, el Colegio San Roque, el Colegio de Infantil, Arco Iris, y el Colegio Virgen de la Cabeza. Claro, en estos años, estando en estos colegios, ha habido que escolarizar a los niños. ¿Cómo se han escolarizado? Pues básicamente en el Colegio Virgen de la Cabeza. ¿De qué manera? Pues era un colegio viejo, que tenía porches. Primero se quitaron los porches. Después se pusieron algunas prefabricadas. Después, como continuaba la presión del aumento del número de alumnos, pues se hizo una ampliación en el curso de noviembre. Se inauguró en el curso 2009. Se hizo una ampliación del Colegio Virgen de la Cabeza. Al año siguiente de la ampliación del Colegio Virgen de la Cabeza, volvía a ser insuficiente. Pues teníamos que comenzar utilizando salones y aulas de uso común, pues hacer laulario. Después tuvimos que continuar también aumentando prefabricadas en los patios. Y bueno, ahora hemos llegado ya, después de una década hemos llegado a una situación en la cual no es posible ya, dentro del colegio, no es posible poner más prefabricadas, porque los patios del colegio literalmente se convertirían en un callejero, con tantas aulas prefabricadas. Ya hemos tenido que reestructurar las unidades, compartirlas con el otro colegio, Arcoíris. Eso implica que las familias que tienen alumnos en nuestro colegio, pues la entrada ahora, como tenemos tanto aumento en primaria, pues tenemos que anular la entrada en educación infantil. Y las familias, pues tienen que ir a dos colegios diferentes. En fin, crea una serie de desajustes, también de tipo organizativo, que de alguna manera, pues, padece la comunidad educativa. Ahora sabemos que hay, y deseamos, en fin, con todo nuestro corazón que ya se, que en breve se construya un nuevo colegio, pero el otro día, hablando con el responsable de planificación, ya le hacía ver, con los datos en la mano, que aún inaugurando un nuevo colegio, que se va a hacer de un línea 2, yo me jubilaría, y las prefabricadas del colegio Primera Cabeza no se quitarían del patio, porque es insuficiente, con los datos que hay ahora mismo, es insuficiente, pues, atender, atender a toda la población escolar que tenemos, con las infraestructuras que tenemos. Entonces, bueno, pues, yo sí me gustaría, y vengo con ese interés de, de que se hagan por todas las administraciones, todo lo posible, porque se solucione una vez este problema, que es reincidente, una década es reincidente, y nunca se ha dado una solución de tipo definitivo. Parlamentaria. Bueno, pues yo aclarar alguna cosilla también, decir que eso del tú y más, yo estoy acostumbrada a viajar muchísimo en el Parlamento, cada vez que hablamos de Andalucía, lejos de hablar de Andalucía, o lejos de hablar de Granada en este caso, pues hablamos de la Comunidad Valenciana, de Castilla-La Mancha, y eso está muy bien, pero yo soy diputada por Granada, y en el Parlamento de Andalucía, y a mí me gusta hablar de Andalucía, y buscar cómo resolver los problemas que nos encontramos en Granada y en Andalucía. Y decía que la situación de las infraestructuras educativas en nuestra provincia se debe a un problema de recortes en una época incluso donde ha habido mucho dinero, pero en la época de Monanza no se ha invertido lo suficiente y se ha recortado, se ha escatimado en la inversión, en las infraestructuras educativas, no podemos comparar con otras comunidades autónomas, pero la realidad es que no se ha invertido lo suficiente, pero también no se ha planificado bien. Y ambas competencias son del gobierno de la Junta de Andalucía. Podemos decir la colaboración entre instituciones, eso está muy bien, pero el competente y el responsable es el gobierno andaluz. Y que yo sepa, hasta hoy, el único signo, el único gobierno que hemos conocido todos en 32 años es un gobierno socialista, desde hace dos años, bipartito, socialcomunista, pero siempre ha sido en 32 años el gobierno del Partido Socialista, luego mucha colaboración, pero el responsable es el gobierno de la Junta de Andalucía. Porque yo sí que no tengo ninguna duda en que poco agradecemos a los alcaldes de todos los signos la inversión que están haciendo en el mantenimiento de los colegios. ¿Qué sería del gobierno andaluz cuando cada día hacen más los alcaldes de lo que les corresponde y de lo que se merecen? Y yo pienso que todos los alcaldes, con independencia del signo político, quieren las mejores infraestructuras para su municipio. Y es que estoy absolutamente convencida, no es cuestión de signo entre un ayuntamiento y el gobierno andaluz. Yo entiendo que todos quieren esas mejores infraestructuras e intentan resolver cualquier problema de índice urbanístico, como ha comentado la delegada. Pero repito, mala inversión en infraestructura educativa y mala planificación. Hay colegios en esta provincia que han nacido pequeños. Es el ejemplo de Churriana de la Vega. Y podemos cometer el mismo error en un momento donde cada euro de dinero público nos cuesta mucho más. El colegio de las Gavias nació pequeño. El colegio de Cienes de la Vega ha nacido pequeño hace unos años por una mala planificación. Y en eso yo creo que solo hay que mirar, como digo, al gobierno de la Junta de Andalucía. Y por eso nos encontramos con colegios donde ya en vez de centro educativo son una suma de aulas prefabricadas. Y perdóneme, delegada, pero no me diga que es que una aula prefabricada, que así me contesta el Consejo de Gobierno, significa que es un colegio donde se está realizando una obra. Eso no es así. En la provincia de Granada le hablaba del colegio Tierno Calván de Armilla, con aulas prefabricadas desde el año 2002, y ahí no hay una máquina. Creo que ahora el ayuntamiento ha encargado un proyecto de ampliación. No hay, hay muchos, muchos centros educativos de estos 29 que estoy hablando, donde no hay ni una máquina ni una intención de ser ampliado o de ser reformado ese centro educativo. Se permanece en las aulas prefabricadas como un entorno habitual del colegio. Y yo no hablo de que los niños no reciban educación de calidad en esas aulas prefabricadas. Reconózcame que no es la situación mejor para que nuestros escolares, para los menores, reciban una educación pública de calidad. Y en esto la responsabilidad está muy clara. Repito, con cuántos centros se podrían haber ampliado, se podrían haber mejorado, con 72 millones de euros que no se ejecutaron en el presupuesto de la legislatura pasada y con una mejor planificación. Olegada. Venga. Vamos a ver. A lo tanto. Quería empezar a contestarle al representante de CSI algunas cuestiones. Porque parecía dejar sobre la mesa que se llevaran a cabo o no la obra, o se hicieran colegios o se mejoraran en función de quién gobernara en esa localidad o del partido. Vamos a ver. Nosotros hemos defendido siempre que la educación se quedara fuera de la confrontación política. Hicimos esfuerzos muy grandes por llegar a consenso con otras fuerzas políticas, por ejemplo, para reformar la ley educativa. No llegamos a buen puerto porque no fueron posibles esos consensos. Y siempre hemos dicho que los niños y las niñas no son de nadie. Así que yo voy a poner ejemplos de proyectos, de obras que ha hecho la Junta sin tener en cuenta el cambio que hubo en las elecciones municipales. Porque creo que es importante también que los ciudadanos sepan que a la hora de planificar desde el gobierno de Andalucía no se hace con ese criterio. Ni se hacen los colegios en las localidades donde hay alcaldes del PSOE y se dejan de hacer donde haya alcaldes del Partido Popular. Y esto sí lo quiero dejar claro. Y voy a poner ejemplos de actuaciones muy recientes. En Castril hemos terminado un colegio. Castril es uno de estos pueblos que cambió de signo político. No voy a hablar de la inversión que ha habido de Lola en Granada Capital cercana a los 15 millones de euros. Porque los niños, repito, tienen derecho a la educación. No pueden ser considerados ni víctimas de quien gobierna en una institución y en otra. Y por parte del gobierno de Andalucía además así se planifica. Otura, donde el Partido Popular está teniendo serios problemas para el gobierno municipal. Y vamos a ampliar el colegio a lo largo del 2014, siendo una localidad del Partido Popular y la decisión se ha tomado hace unos meses. Vélez-Venaudaya, otra localidad con un colegio nuevo y un cambio de signo político. En Bubión hemos hecho un colegio nuevo. Por cierto, quiero hablar excelentemente del alcalde de Bubión porque ha sido muy fácil entenderse con él y facilitar la construcción de ese cole. En Durcal, donde estamos ampliando el Instituto Valle de Lecrín y también hubo un cambio de signo político. Hicimos un colegio nuevo en Molbizar. Hicimos actuaciones en Motril. Vamos a ampliar el colegio de Belicena que por cierto tiene prefabricada. Cuando hemos dispuesto de suelo, cuando el ayuntamiento entrega el suelo, muy escasito, dicho sea de paso, pero no vamos a discutir que no es suficiente los metros que da el ayuntamiento, entra dentro del 2014 y se va a ampliar y por ejemplo, Polícar, por poner un ejemplo de una localidad donde en otras comunidades autónomas no tendrían ningún problema sencillamente porque Polícar no tendría un colegio abierto, lo habrían cerrado, pues por problemas de patología se ha aprobado una obra de emergencia y se va a intervenir en una aula unitaria que tiene este colegio. Por aclarar también algunas cuestiones, pues simplemente el ayuntamiento de Armilla ha entregado un proyecto para la ampliación del Julio Rodríguez, no del Tierno Galván. El Tierno Galván tiene una prefabricada donde está instalada la biblioteca. En definitiva, yo creo que la Junta de Andalucía ha hecho un esfuerzo económico muy grande porque yo entiendo que a la señora Carazo no le guste que le recordemos qué hace el Partido Popular en las comunidades donde gobierna, pero es que no es solamente que defendamos determinadas posiciones, sino sobre todo la coherencia en un partido también se observa si uno lleva a cabo en dónde gobierna lo que defiende en otras comunidades autónomas. Y admito que el Partido Popular recuerde a la Junta de Andalucía porque es su tarea como oposición todas las necesidades que aún tenemos que atender. Cuando yo decía que es necesaria la colaboración entre dos administraciones es que si un ayuntamiento no pone a disposición de la administración en este caso de la Junta de Andalucía el suelo nosotros no podemos construir. El problema que hay en Albolote es gravísimo pero no disponemos de suelo. Quien nos tiene que facilitar ese suelo es el ayuntamiento. Afortunadamente los padres del Chaparral lo entienden. De hecho nos reunimos con los padres del Chaparral mañana tanto la delegada de Urbanismo como yo misma para trasladarles cuál es la situación de ese suelo. Un suelo que tiene que estar además urbanizado. En Churriana por ejemplo y como ejemplo de la colaboración y lo tengo que decir aquí porque desde la delegación queremos y hemos colaborado con todos los municipios sean del signo que sean en Churriana por ejemplo donde efectivamente el director ya lo ha dicho un colegio de línea 2 no soluciona los problemas de escolarización de Churriana. La Junta podía haber dicho pues hasta que usted no me dé suelo para un línea 3 o en línea 4 yo no hago nada. ¿Aceptamos ese suelo? Hemos encargado a la espera de que el ayuntamiento nos aporte 4.000 metros más y poder hacer en línea 3 hemos encargado un proyecto de línea 2 para ir avanzando lo más posible e incluso bueno pues como anécdota finalmente cuando se ha producido la cesión de suelo por parte del ayuntamiento de Churriana nos hemos encontrado con 700 metros menos de los que en principio decía el ayuntamiento que tenía siempre pues forzando y dificultando un poquito las cosas y en cambio ha habido otros alcaldes del Partido Popular con los que todo han sido facilidades tanto a la hora de ceder el suelo como a la hora de la construcción y también yo quería poner sobre la mesa otra cuestión 15 segundos otra cuestión que luego efectivamente los suelos que recibe educación no son a veces de los mejores para construir un centro educativo que se supone que debe de estar pues lo más céntrico de la localidad etcétera y no un suelo pues en fin allí casi en un polígono industrial y vuelvo a repetir que hay otras tareas pendientes por supuesto pero que están pendientes de suelo y donde hemos podido avanzar hemos avanzado y donde hemos cedido porque no vamos a aplazar más la construcción de un centro educativo y sabiendo por ejemplo como en Belicena que el centro va a nacer muy justito nosotros hasta hemos adjudicado la obra confiando además en la palabra del alcalde que se ha comprometido a aportar una zona verde y tal colindante al colegio para que el patio se amplíe y tengo que decir también que en Churriana en la última legislatura la Junta ha invertido cerca de 7 millones de euros que no han solucionado el problema de la escolarización pero se atendió en la medida de nuestras posibilidades se atendió esa fuerte demanda que había en Churriana parlamentaria a los flancos por si hubiera venido antes tendríamos cantándome las cosas no, no, no parlamentaria que se nos termina el programa parlamentaria bueno, ahora sí que parece que viajamos un poco por Granada pero claro siempre se cuenta lo que a uno le apetece y bueno, yo lo que no puedo dejar pasar es que encima de la situación del colegio de Churriana de la Vega ya que este es su director se responsabilice al ayuntamiento y se responsabilice a su alcalde vuelvo a decir todos los alcaldes tienen las mejores infraestructuras y hacen todo lo posible por buscar el mejor sitio por colaborar con la Junta de Andalucía porque les va en representar a sus vecinos señora delegada ellos sí que les votan no les ponen a dedo y decirle que bueno que si seguimos haciendo un viaje pues me decía y me hablaba estoy de Otura pues es que claro el caso de Otura o el caso que ha dicho de Vegas de Genil de Ambrós no lo había mencionado pero claro son incumplimientos más de la Junta de Andalucía con un dinero comprometido que no se ha gastado que no se ha ejecutado en un convenio que firmó con la Diputación Provincial a lo mejor algo de eso se refería el compañero de CESIF se firma en campaña electoral se recorta y dan por fin y quitado ese convenio sin haber acometido ni una de esas inversiones que tenían previstas que la colaboración de la Diputación era la redacción del convenio ustedes dijeron que es que la Diputación lo hacía todo muy mal que redactaban los proyectos muy lentos y que ustedes lo iban a hacer muy rápidamente pues mire usted cómo me alegro que en 2014 sustituyamos las aulas prefabricadas y ampliemos el colegio de Otura esa es una gran noticia y la desconocía o resolvamos el caso de Belicena también en Ambrós tenemos aulas prefabricadas y muchos problemas seguimos viajando el de Churriana bueno pues era el suplente en ese convenio de la Diputación ya está redactado el proyecto y vamos a ponernos mano en la obra para construir ese centro pero qué va a pasar con el centro con el colegio público de Alfacar que formaba parte de ese convenio o el de Busquistar ha hablado usted de colegios rurales pero claro habla de dos de la Alpujarra hablamos del resto hablamos del centro público Busquistar que lleva comprometido ese colegio desde el año 2008 no de antes de ayer no en el convenio de la Diputación desde el año 2008 hablamos del colegio de Cullar Vega la alcaldesa bastante tiene con buscar la casa del médico como aula para que sus niños para que el alumnado del colegio público pueda tener clases ahora explique lo que quieras iba a echar la culpa la alcaldesa eso yo ya lo sé o el colegio de Nihuelas vamos a seguir viajando porque desde luego quedan muchos temas por resolver muchos colegios por mejorar ampliar incluso por construir nuevas infraestructuras educativas y mucho me temo que con el presupuesto tan recortado de 2014 que es el prorrogado del planula con proyectos que ya están comprometidos con nombres y apellidos lejos de todo eso las nuevas necesidades que surgen y que llevan comprometidas desde hace mucho tiempo fuera del planula no van a ser posible desarrollarse ni ponerse en marcha en nuestra provincia don Ernesto me da consigo decirle lo que brevemente pero brevemente voy a intentar ser breve esta mañana hablando con algunos papás y mamás me comentaban mi niño lleva ya tres o cuatro cursos en las prefabricadas mi niño cuando va a pasar ya al colegio al edificio principal bien hay una inquietud hay una inquietud ya pues eso profunda dentro de la comunidad educativa pues la búsqueda de una solución y yo voy a aprovechar porque yo lo que quiero es que se solucione el problema de la falta de infraestructuras que tiene Churriana aprovechando que está aquí la señora delegada a través este nuevo colegio que sabemos que no va a solucionar porque realmente Churriana necesita un línea 3 pero bueno se basa en un lineador que va a paliar el agobio que hay en el tema de las colegiaciones para cuándo para cuándo porque me lo preguntan insistentemente las familias para cuándo va a ser posible ver ese colegio en Churriana ese lineador que es lo que y también si porque claro llevo 17 años en Churriana y conozco un poco ya la situación de y yo creo sinceramente en fin porque he tenido la oportunidad de hablar con con los responsables en la delegación de educación sobre el tema este que me han atendido perfectamente y me han dado su punto de vista también he tenido oportunidad de hablar con el 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 al grano que se enrolla más que el y claro yo cuando hablaba con las dos administraciones pues aparentemente las dos administraciones habían hecho las cosas correctamente digo la impresión hablando pero yo ya desde una perspectiva crítica si observaba que faltaba empatía empatía para hacer problemas ¿por qué? pues muy sencillo porque se manda un documento que es necesario para que siga actuando la delegación pero claro si tiene algún defecto de forma de fondo de lo que sea si no se echa el teléfono y al mismo tiempo la otra administración se queda paralizada esperando que sea el otro o sea se crea una situación que se dilata en el tiempo y no y no se soluciona por un problema de empatía de decir vamos a solucionar de una vez por todo este problema que es porque estamos hablando de la educación de los niños y de las niñas del pueblo don Antonio pues nada yo pues decir pues ratifico lo que decía en que hay falta de previsión el caso de Churriana o como digo del cinturón de Granada donde está realmente el problema por la presión migratoria que ha habido en esa zona en los últimos 15 años es evidente ¿cómo se puede hacer un plan general de ordenación urbana en un pueblo donde van miles de casas en algunos de estos de los que estamos hablando y se le ha olvidado dejar el espacio suficiente para que la delegación pueda hacer un colegio o se deja el que está ya fuera del pueblo como se debe decir allí a tomar donde ya nadie quería ir y allí es donde tenemos que hacer ahora el colegio si desde que se empieza a hacer un plan general se venden las casas se hacen las casas y vienen los niños y nacen y van al colegio pasa una friolera de en torno de 10 a 15 años en todo eso y resulta que han pasado esos 10 o 15 años y hay muchísimas localidades del cinturón de Grada especialmente donde estamos con aulas prefabricadas con una escolarización pública que es la que nosotros tenemos que defender de calidad que tenemos que defender pues señora delegada ¿sabe lo que me decían en Belicena esta mañana? el 52% de los niños censados en Belicena que han nacido allí o que están censados en el ayuntamiento acaban yéndose fuera de Belicena así entiendo por qué está el cinturón de Granada lleno de coches con papás con niños si es que es normal y el director me decía lógico cuando llega un padre que se viene aquí a vivir a este pueblo y ve el colegio lleno de aulas prefabricadas y el colegio diseminado y dice yo ahí no quiero meter a mi hijo yo me los quiero llevar a otro sitio estamos haciéndole un flaco favor a la escuela pública con esta función el director de Churrena decía y ahora tenemos un colegio tan grande y no tenemos educación infantil pues resulta que el año pasado llegaron maestras de infantil a ese colegio que han gastado un montón de puntos y su expectativa de vida para irse a esa localidad ¿saben lo que le han dicho este año? que le suprimen la plaza y que ahora que se vayan a otro sitio porque ahí no hay plaza ahora no hay mala falta de planificación y las consecuencias que está teniendo hay una normativa respecto a a los requisitos mínimos que tienen que establecer los centros públicos del año 2010 que viene otro anterior y cualquier empresa privada que tenga que hacer un colegio una obra en su casa una instalación deportiva lo que sea le exigen a esos requisitos las administraciones tienen impunidad absoluta tenemos cientos de centros que no cumplen los requisitos y no pasa nada no pasa nada aquí no pasa nada un alcalde no deja espacio para hacer un colegio y no pasa nada y señora delegada casualmente los centros donde más problema tenemos en cuanto a aulas prefabricadas son centros de localidades donde hay distinto partido político y creo que la reflexión que ha hecho el director del Churriana así lo dice no entiendo por qué porque el concejal de uno sea de un partido y el otro sea de otro porque en una empatía rápida solucionar los problemas y parece que estamos buscando a ver dónde ponemos la puntilla para echarle la culpa al otro y los niños no tienen culpa y los profesores que son muchas veces los que tienen que pagar las consecuencias de que muchas familias van hacia los equipos directivos hacia el tutor qué pasa con mi niño como decía un niño que todavía no ha visto un colegio que lleva ya cinco años en una aula prefabricada y eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar a todos por una comunidad donde la educación pública y gratuita debe ser la garante de un sistema público como tiene que ser no lo sea y le pido a los políticos por tanto que reflexionen sobre esto que dejen las diferencias y que nos pongamos todos a unir para conseguir crear otro 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 entorno otro ambiente en la educación pública que haga que tengamos una educación pública cosa que las condiciones actuales que tenemos no la podemos tener decía la delegada el colegio de Atarfe el colegio de Atarfe decimos nuevo colegio pues está en el aula diseminada en otros colegios es algo que no se puede pensar como lo siento mucho doña Ana 20 minutos doña Marifrán 14 minutos don Ernesto 6 minutos y don Antonio 8 minutos así terminamos el programa de hoy doña Ana muchísimas gracias pero si pensaba que iba a intervenir pues eso cuando tengamos el programa de hora y media si no hemos ido a 54 minutos y tiene que seguir el programa no, no, lo digo en serio porque se han dicho en la última intervención se han dicho pues va a tener que venir otra vez por lo menos imposible el minuto imposible el minuto de la guinda me lo habéis quitado se lo he quitado a todos no, pero a mí no me lo has dado no se lo ha dado nadie doña Ana 20 minutos a ustedes les veo el lunes que viene yo intentaré solucionar esto como sea hasta luego chau 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 chau